Indestructible Fue nuestro amor Indestructible Fue la ilusión Que nació en ti Que vivió en mí Como un gran sol que nos unió al fin Irresistible Separación Inconfundible Tu reacción Que triste estoy Sin tu calor Fue falso amor que iba escondido en ti Voy por el mundo sin comprender Tu modo de ser triste final Y mi canción alcanzará Otro calor Indestructible Nuestro querer Indestructible Fue la ilusión Que nació en ti Que vivió en mí Como un gran sol que nos unió al fin Indestructible Nuestro amor No sé por qué tú te fuiste Irresistible Nuestro amor No sé lo que sucedió Indestructible Que terminó nuestro idilio Irresistible Nuestro amor Y la pasión se apagó Indestructible Nuestro amor Nuestro amor fue indestructible Irresistible Nuestro amor Mi cariño fue sincero Mamá Amor 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 Sin besos no sirve Irresistible Nuestro amor Y yo tanto que te quiero Y indestructible Nuestro amor Fría, fría, fría Fueron tus caricias Y indestructible Nuestro amor Y yo tanto que te quiero Y yo tanto que te quiero Y yo tanto que te quiero Pensaba pensando Irresistible Que tú volvieras a mí, mami Indestructible Pero como tú no vienes Irresistible Aquí vine yo por ti Indestructible Y me pregunto, y me pregunto, y me pregunto Irresistible ¿Qué fue lo que sucedió, mamá? Indestructible Que el cariño se acabó Irresistible Irresistible